Vamos, 1, 2, 3, va Un trabajo que me dio repugnación Hice cabezas para ser un gran señor Compré una casa, un auto, una mujer Y nada me alcanza Tomo un calor y vuelvo a respirar Se me pasó la vida de un tirón Toco el piano y vuelvo a recordar Esa canción, leeré lo que una vez Supo despertar Así con suerte y una buena realidad Anestesiado entre mis sueños Si era el flash Yo me despejo de mi identidad Nada me alcanza Tomo un calor y vuelvo a respirar Se me pasó la vida de un tirón Toco el piano y vuelvo a recordar Esa canción, veré lo que una vez Y ahora que no estoy más sin mí Ahora que no sé si puedo sentir Me pregunto qué pasó Me pregunto qué pasó Oh, 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 oh Camino solo al frío de la ciudad Lloro cerrado en aquel baño de bar Presumiendo ser normal En el cajón, respiro esperándome Tomo un trago y vuelvo a respirar Se me pasó la vida de un tirón Toco el piano y vuelvo a recordar Esa canción, leeré lo que una vez Supo despertar Me pregunto qué pasó ¡Hémbaga! No sé. ¡Hémbra! No sé. ¡Hémbra! 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 Gracias.